Para vos, Gaby, mi fanático número uno, el retrato de Dorian Gray. El tiempo en vos no ha pasado, no, y yo sigo estando enamorado. El retrato de Dorian Gray, Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray. Dorian Gray, caminas en la oscuridad y por tus ojos ha estado un brillo que se ha apagado. No envejeces nunca más, como si con el diablo hubieras faltado. Que tu alma quedará en el retrato. El retrato de Dorian Gray, Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray, Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray, Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray. Oscuridad sonderncinin